Es fácil olvidar como llegaste acá No se trata solo de diamantes Somos divas Y en que a veces te sientas sola Una diva siempre brilla Más de mil rosas en mi habitación Reportan si el verso ya en él Si yo lo visto no está en colección Y todo me queda bien Baby me espera el jet De noche en Buenos Aires De día en París Directo al after party Con mis dedos Esquivando los flashes al salir Y todo me sale bien Y todo me... Una diva soñada ¿Quién me puede culpar? Se da egipcia en la cama Corazón de cristal Una desadorada En plano terrenal En vivo de las miradas Lifetime de superstar Me llaman prima donna Floto en un estado de gracia Ay, ya nada me alcanza Vengo de otra galaxia Y cuando entro en el flood Todos comienzan a sudar Y se derrite el lugar Yeah Eso y todo lo que iba Que pensaba que iba a ser Bailo como Britney Visto como Cher Aunque tenga maniso No me va a definir Porque antes de tener todo eso Ya me sentí así Hey Cada dos quieren imitarla Se da en la embajada Con una minifalda Subiendo hacia la cima Pero sin ascensor Y ahora ya no se nace mi amor Una diva soñada ¿Quién me puede culpar? Se da egipcia en la cama Corazón de cristal Nadie está dorada Hay un plano terrenal En vivo de las miradas Lifetime de superstar Una diva soñada ¿Quién me puede culpar? Se da egipcia en la cama Corazón de cristal Una diva soñada Nunca no te vean nada En vivo de las miradas Lifetime de superstar Yeah